En esta ocasión te presentamos este Chrysler Down & Country modelo 2015 en color plata. Esta unidad la puedes encontrar con motor 3.6 litros de 6 cilindros, vidrios seguros y espejos eléctricos, estéreo con AM, FM, CD, interior en tela color negro, además de 3 filas de asientos. Llévate este Chrysler Down & Country por el precio de $269,000. Si quieres ver mayor variedad de autos seminuevos, entonces búscanos en YouTube como Car One Seminuevos.